¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, como bien, estaréis viendo ahora mismo en pantalla Empieza agosto y de qué manera 31 días, 31 directos Para empezar esto, no queríais verme hacer directos, chavales Pues me vas a tener aquí todos los días jugando Y jugando otros juegos que os van a molar muchísimo Pero es que aparte, aparte de los sorteos vienen más sorpresas Y es que lo que iba diciendo, abajo en la descripción dejo un link Donde estoy haciendo un sorteo de un Gear Pass Si te quieren ganar un Gear Pass del año 5 Lógicamente para toda la plataforma Si quieres conseguir los operadores que vayan saliendo en estas temporadas nuevas Totalmente gratis, participa, abajo en la descripción Porque como digo, es para toda la plataforma Si te toca, pues mira, te llevas un Gear Pass ahí totalmente gratuito Dejadme en los comentarios si pensáis que voy a conseguirlo en los 31 días Haciendo directo Deja tu like si piensas que lo voy a conseguir Ya os digo yo, chavales, de que yo esto lo consigo Vienen más sorpresas Solamente voy a decir una cosa Y es que hoy, sobre las 9 horas españolas 9 de la noche Haré un directo Y va a ser un directo Muy pero que muy tocho Donde voy a anunciar También y donde voy a decir Y vais a ver una sorpresa Y algo que me he estado trabajando Que sinceramente pueden pasar muchas cosas locas Simplemente gracias por el apoyo Todo esto lo hago por y para vosotros Gracias por todo Un placer como siempre Me vais a tener más que a full este mes Así que os recomiendo que actives la campanita Lo he dicho, sorteo abajo y la adquisición Y nos vemos en el siguiente video directo Disfrutar Adiós Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí En un nuevo video más para el canal Madre mía tío Ya ha muerto uno What the fuck Llevo un día de grabación Tío Voy a encender el live Que si yo me muero Llevo un día de grabación Literalmente Que A los primeros 10-15 segundos Siempre muere una persona Bro Literal Siempre muere una persona Bro Míralo What the fuck Es impresionante Tío Ahora ¿Qué hacemos? Tenemos una persona Inure Vale Voy a matarlo Ah no Está muerto Vale Venga Perfecto Venga amigo Venga A buscar manzanas A otro lado Achan Vale Ah es verdad Que tenemos llana Gente Es que llevo mucho tiempo Sin utilizarla Tío Tío Me apetece ¿Sabes? Vale Venga amigo Lando Vamos amigo Tío La cámara Tengo como muy X-D ¿Sabes? Recargamos Bien Bomba localizada Ah perfecto Está muy bien La cosa La verdad Que sí Bueno Vamos amigo Vamos Que jugado Ya me iba a cagar Yo en todo Lo que ha hablado Que tal Gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos Todos A un día más Un vídeo más Habré hecho Una pequeña Introducción Pero Lo digo otra vez Porque estoy Muy Muy contento Y es que Hoy Empiezan Los Eh Directos Y Buah Lo iba a decir Pero no Buah Me espera el directo Gente 31 días 31 días 31 directos 31 directos Chavales Chavales Más Más Tres Vídeos Hoy Más que Nunca Quiero No me da Tiempo A coger Iana No me da Tiempo A coger Iana Abro Hoy A partir De hoy Necesito Vuestro cariño Necesito Vuestro apoyo Necesito Con ti más Apoyo Mejor Y es que Como digo No es solo Esa sorpresa Muchos de vosotros Pablo Haz directo Pablo Tal No se que Chavales Tranquilidad Chill Quería Esperar A este Messi Como bien He dicho 31 días 31 directos 31 directos Pero es que Aparte Aparte De los directos Ya lo habré comentado En la introducción Tenéis un sorteo Abajo En la edición Activo Así que Si queréis participar Amigos Participa Porque es totalmente Gratis Es un Gear Pass Y para todas Las plataformas Pero es que Hay más Hay más Vienen más Sorpresas Chavales Vienen más Sorpresas Pero De momento La otra sorpresa No la puedo decir Bueno Hay tres sorpresas Realmente Una La voy a decir En el directo De esta noche Que lo haremos Sobre las nueve Nueve y media Diez Hora española Diez de la noche Lógico Y otra La tercera Que No la puedo decir De momento No la puedo decir ¿Vale? Pero Ya os digo Es que os recomiendo Que vayáis Activando la campanita Porque Se vienen cosas Muy Pero que Muy Su La Le Fucking O Vamos allá ¿Dónde están Mis colegas Venezolanos? Ha localizado Una bomba Vale Que están en Uh Bonito Tío ¿Por qué no me he cogido Allá? Allá ¿Por qué no me he cogido Allá? ¿Por qué no me he cogido Allá 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 V Allá Vale, pues somos tres personas Pues esta muy bien la cosa Vale, la juego para arriba Bien, me gusta Vale, y... Bien, me la voy a jugar, ¿vale? Me carga Vale, estoy muerto ¡F en el chat! Tu puta madre Tu puta, perdón Perdón, perdón, hoy es un día feliz Hoy no nos ponemos tristes, chavales Hoy es un día muy, pero que muy bueno Así que no nos empecemos a tiltear ya de buena mañana Que... No, no llegamos, chavales No doy para más Vamos a tranquilizarnos, chavales Vamos a ir a lo bueno, de verdad Lo dicho, se vienen cosas muy guapas Vamos a hacer cosas juntos Todos juntos, todo esto es gracias a vosotros, chavales Y por eso hago sorteos Por eso hago cosas para vosotros Porque esto es vuestro, chavales Esto es todo gracias a vosotros ¿Vale? Y... Os lo agradezco muchísimo, ya sabéis Y lo he hecho ¡Toma! ¡Toma qué trampa, tú! Toma el humo A ver, no confío, sinceramente, eh Ya sabéis que yo confío mucho Ya sabéis que yo soy muy confiante Pero la verdad es que en este caso confío poco Y sinceramente Los aliados Estaba claro Que no ibas a ir bien Pero le hemos metido un arma en ataque Está bien Todo esto Es por no llevarían a chavales Todo esto por no llevarían a La culpa es que yo me lío a hablar Y no me cojo llena Hay que cogerse a llena Chavales Hay que cogerse a llena Hostia, que se cae Que se cae Lo he dicho Llevo una mañana De grabación Para próximos días y más Que sinceramente es picantona ¿No? Como digo Llevo unos días Bueno, llevo esta mañana Unos días Como si fuese yo aquí Pero Esta mañana literalmente Que la gente muere muy rápido, bro No sé qué le pasa Se desmayan Literal que se desmayan, bro No pasan ni 15, 20 segundos de ronda Y ya se han desmayado ¡Ya se han desmayado! Que si no están contando vegeta Se están durmiendo a la sienta Te lo juro Tío, exagerado, bro No sé ¿Qué quieres que te diga, tío? Pero bueno, poco a poco Poco a poco Ya sabes, gente Que un like, una suscripción Se merece este vídeo Eh, os quiero, os amo Os adoro Gracias por tanto apoyo En serio Y lo he dicho Sorteo abajo la edición Durará 14 días Aproximadamente Eh, sí, aproximadamente No Durará 14 días el chorro 100% Así que esos chavales Guapos, guapas Hermosos, hermosas Os amo Eh, vale Tenemos granadas Todo lo bueno Diana, bro Que tiene granadas ¿Sabes? La polla La polla, tío En serio Vale No quiero respawnear por piscina Porque literalmente Todo el mundo que va por piscina Se desmaya O va a contar ovejitas Y yo no quiero contar ovejitas No quiero contar ovejitas Ni desmayarme tampoco Ni echarme la siesta Perdón ¿Sabes? No No me apetece No me apetece Así que Vamos a ir a la vieja osanza Vamos por principal Estamos más seguros Y listo ¿Sabes? No nos calentamos a la cabeza Eh, vale Amigos y amigas Gente de YouTube Están abajo en cocina ¿No? Supongo Creo Adoro ¿Vale? Efectivamente Están abajo en cocina Vale ¡Vamooos! Perdón, perdón No me motivo Vale Tenemos Tenemos holograma Así que Ah, vale Que tengo también Ya te digo, ¿no? Tengo aquí a Manolo Manolo Y Pepito El El chubasquero Vale Se ha ido No es listo ni nada el tío Usando Gemini Bueno, a ver Se ha hecho listo la mente No controlo a Gemini No, pero ¿qué? ¿Pero qué haces ahí, amigo? Si pareces un gusano Bro Pero este pavo Tío Ah, que nivel Si cuando ya os digo Que prefiero jugar con gente Que mínimamente sepa del juego Y con otra Pues que no sepa mucho Y que con gente Que no sepa mucho a jugar Bueno, también te digo Que este pavo es una smurf ¿No? Pero este pavo No 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 ha jugado mucho A lo que es el videojuego No Eh, cuidado Cuidado Vamos a olvidar lo que ha pasado Vamos a olvidarlo Prefiero olvidarlo ¿Vale? Yo soy un chico Que prefiere olvidar las cosas No es Eh, ¿cómo era la palabra? Eh, ¿resentido? ¿Cómo era? Eh, rencor Sí, sí No tengo rencor Yo por la gente Así que Vamos a Vamos a hacer eso Vamos a cogernos a un look Vamos a hacer las cosas bien Pero ahora es Si veamos Lo que hemos vivido antes Ha pasado Pasado está Estamos en el presente, amigos Estamos en el presente Estamos en defensa Vamos para allá Vale, a ver Ahora en serio Le hemos metido una Algonada Aquí está muy bien Así que tampoco Nos podemos quejar mucho Así que Vamos a darle caña Let's Back in No Vamos a Dios, no sé qué me pasó hoy, bro Esto que Un atacante ha encontrado una bomba Protéjanla Bueno, lo que os iba diciendo, ¿no? Eh Que no sé qué me pasó hoy Que estoy contento, bro Estoy contento, bro No sé Tremendo desgracia que se oye, tío Te lo juro, eh Voy a hacer esbab Porque me llamo Manolo ¿Por qué llamo Manolo, tío? Me voy a poner a mi A mi gato Manolo, tío De nombre Yo tengo un gato, eh Chaval Será detectado Si permanece en esta zona Ah, pues sí Está muy bien Está muy bien La verdad No era mentira Vale Eh Amigos y amigas de YouTube Vamos allá Vale A ver Lo malo de esto Lo malo de esto Ah, bueno Sí, tenemos una de esas ahí Pero No Impresionante Eh Hostia Sé que me frega el obvio Como quiera, mis compañeros Aunque yo creo que Si me tiro una granada Yo creo que La cogemos con los dientes La cogemos con los dientes La granada Yo creo No lo sé vosotros O sea, pero vosotros Lo estoy discutiendo yo con Caramelo Hace unas semanas Y es que vosotros pensáis Que se puede parar una granada con los dientes Yo creo que no Hostia Me quiere morir Que pesa 300 kilos Bro, tío Que desgracia que soy, tío Buen amigo Mal amigo Soy muy desgraciado Llevo otras cosas Hoy no me diga Llevo tres partidas jugadas Tres partidas Perdidas Contando esta Ya cuento como perdida Hay veces que En la guerra Ya sabéis, vosotros me conocéis Nosotros confiamos mucho Pero Hay que saber pedir Bandera blanca Hay que Dejar el El balón A otros Y simplemente Retirarnos Contentos Retirarnos En forma de victoria Y de esa manera Nos iremos más felices Para casa, ¿no? Un partido bastante intenso Un partido bastante complicado De resolver Pero Bueno, ¿no? La verdad es que Se ha complicado un poco La defensa Son torres ¿No? Y Literalmente que Nuestro equipo Mis delanteros Son muy flojos ¿No? No son Los mejores del mundo Que digamos ¿No? Y bueno Aquí tenéis a una persona Que tenía un C4 Que podría haber ganado La ronda al suelo Si quiere Pero bueno Como Ella es así de lista Pues No le ha Gustado No ha querido Y sinceramente Vamos a perder la ronda ¿No? Pero como digo siempre Y como he dicho Hace dos minutos Mejor rendirse Que perder como perdedor Esa Misión fracasada Aliados eliminados Yo creo que sí Así que Vamos a intentar Pelear hasta el final Y vamos a intentarlo Hacer lo mejor posible Pero Se complica Las cosas Las cosas como son Yo creo que sí Yo creo que esto No hay solución Como digo Mejor Irse Con una mano A la espalda Y te vuelves a tu casa Tranquilo Que Irte a tu casa Como un perdedor Porque irte a tu casa Como un perdedor Se complica Eso es terreno pantanoso Es terreno Que nosotros No queremos pisar ¿Sabes? Entonces Pues sinceramente Se lo dejamos Eso Eso se lo dejamos Para otras personas ¿Sabes? No quiero señalar a nadie Pero eso se lo dejamos Para otras personas ¿No? Tío Me voy a dejar de decir tonterías Pero vamos a intentar Yo que sé Hacer algo ¿Sabes? Si no pues mala suerte Mala suerte Pero escúchame Me quedo con el pavo Me quedo con el pavo Vamos a intentar hacer algo Chavales Ya os digo De que nosotros Nunca nos vendimos Pero Hay que saber Cuando Cuando decir No Hay que saber Cuando Cuando hay que decir Que Se acabó Es así Es así Perfecto Venga va Vamos a darle Vale Y voy a poner ADS Es por aquí ADS Es por allá Cambio de temperatura Perdón ¿Qué pasó? No, 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 no Vale Voy a poner esto Vale Y voy a Poner El otro ADS En acuario Y luego me voy para abajo Tío Si yo soy un Pues bueno Importante Vale ¿Y qué pones? Bien Bien Perfecto Bueno Vamos para abajo Es que esto no está reforzado Bro Es que literalmente Somos Mmm Que no sé Paco Vale Vale Uf Buena cámara Me gusta Buena cámara Me gusta Buena cámara Me gusta Vale 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 Vamos a usar Screen Go Onset Perfecto Perfecto Si es que lo que os digo Si es que hoy no me sale nada Bro Mira Te compro esto Te lo compro Que me digas tú Estás teniendo toda esta mala suerte Esta mañana para grabar los vídeos Pero luego cuando hagas el directo Te vas a sacar todo lo que llega a ser el cipote extremo ¿Qué crees que os diga? Lo compro chavales Simplemente os voy a decir una cosa Va a ser un directazo Os lo recomiendo ver Estaremos a las 9, 9 y media 10 de la noche En directo No sé a la hora que lo diré Atentos a mi twitter Atentos a youtube Os quiero Os amo Os adoro Y nos vemos En el próximo vídeo Hola